No se puede echar para atrás nada de eso, no podemos adoptar ideas que no vienen al caso. Las reformas trajeron y trajeron beneficios a México y vamos a continuar con todas ellas. La reforma educativa es algo que se ocupaba en México porque hay un retraso educativo que es evidente. Y la reforma nos ha traído muchos beneficios para el mejoramiento del sistema educativo y para el aprovechamiento de los alumnos. Vamos a darle para adelante definitivamente. Ya estando ahí no vamos a tener en contra. No, para nada, al contrario, que vengan más reformas, que vengan actualización de leyes es lo que ocupamos. Vamos para avanzar un dinamismo y una diferencia en ese sentido para que haya más evolución en nuestras leyes y nuestras reglas. ¿Qué le dice a quien trae esas ideas? No, que lo piensen bien, que no vayamos en contra del progreso. El progreso lo están dictando por medio de reformas constitucionales y necesitamos darle para adelante y que no estemos en contra del progreso. En ese sentido, en Tamaulipas, a partir del próximo periodo escolar, ya se tiene que aplicar el nuevo método de educación. Sin embargo, no ha habido capacitación. No ha habido acercamiento hacia los diferentes sectores educativos de la zona para capacitar en ese sentido. Pero bueno, sabemos que se va a dar tarde o temprano y sabemos que la aplicación de la reforma va a ser conforme a la ley. Y estaremos vigilando, una vez que seamos diputados, estaremos vigilando que se aterrice bien como tiene que ser.